¿Qué pasa? Tengo susto Qué rico es saber Que siempre están contigo Aquellos que te quieren de verdad Una sonrisa, un abrazo Un cariño, una palabra Aquí está el tesoro, ¿cuál te gusta? Qué rico es saber que siempre estás aquí Que siempre estás aquí Galletas Macay Más ricas no hay